Y descubres que tu pareja aún está casado y tiene un hijo. No, pues sí me molestaría, pero al final le diría que me diera una explicación del por qué. Ay, pues yo lo dejo porque su hijo es primordial a una relación exterior y pues no, o sea, no me gustaría. Me pongo en shock, pero sí lo dejaría, la verdad. Hablaría con él y me separaría. Bueno, ¿por qué suceden este tipo de situaciones? A ver, Esther, antes de conocer a Eduardo, yo sí quiero como que remontarnos a tu vida. ¿Dónde crees que pueda originarse esta codependencia que pudieras tener o al tener esa atracción, ese vínculo con personas que terminan traicionándote? ¿Tus papás se llevan bien? ¿Vienes de papá y mamá unidos? No, de hecho, mis papás... ¿Son separados? Yo tenía 15 años y de repente se fue. Mi mamá nos quiso involucrar mucho y nada más vimos que mi mamá seguía trabajando. Mi hermana Mónica fue la que me estuvo cuidando, la que siempre me puso como la base de que nosotros tenemos que echarle ganas, seguir adelante, hacer una carrera, ser independiente, sino depender de alguien. Pero entonces hay abandono. Si eso lo hubiera sabido desde un principio, vaya, ni vuelvo a preguntar absolutamente nada. Pero me dieron otra información, ¿correcto? Sí, es que como esa parte tratamos de no enfrascarnos realmente porque no sentimos el desapego de él. Realmente mi mamá y mi hermana supieron cubrir ese faltante y realmente no... sentimos que no era... no es suficiente para mencionarlo como tal. Fíjate nada más qué canijo es nuestro inconsciente, ¿no? Cómo trabaja de pronto. Algo que creemos no pasa nada. Ya está sanado. Pero superado, superado, más que superado, nos hace ruido y por supuesto que nos termina afectando, Irene. Por eso es tan importante. Aquí de pronto me dicen, ¿cómo? ¿Yo tengo que ir a terapia? Pues todos, ¿no? En algún momento de la vida. Todos tenemos que sanar cosas que nos duelen. Todos, Rocío, tenemos traumas infantiles. Todos traemos historias que tenemos que trabajar, enfrentar para poder ver la vida de una manera diferente. Entonces hay algo muy importante aquí que hay que decir, que no hay nada de malo en ir a una terapia, que es necesario como ir al dentista, como ir a hacer un chequeo, que no es estar... Pero todos traemos heridas que tenemos que sanar para que nuestras relaciones presentes sean mucho más saludables. Y efectivamente, bueno, pues en este caso hay la búsqueda del padre, por un lado la sensación de este abandono, el miedo al abandono, ¿qué trae más de lo mismo? O sea, lo que nos da más miedo es lo que vamos a atraer. Así es. Y entonces necesitamos, por supuesto, sanar el miedo. Cuando las relaciones se basan en el miedo del pasado y que además no lo estamos siquiera visualizando, pues entonces vamos a pensar que somos víctimas y no somos las dueñas de nuestra vida. Así es. Entonces no podemos ir en la vida como víctimas, sino darnos cuenta que somos las que estamos construyendo nuestra realidad. La realidad te dice cómo estás pensando, qué es lo que estás viviendo y dónde tienes que trabajar para transformarte. Claro. Ahora, pues tu hermana te lo repite constantemente, o sea, porque yo sé que te independizaste muy joven, recibiste el ejemplo por parte de tu hermana que también es secretaria como tú y demás, pero ahora hasta la hermana que ya tiene su familia y demás se arrepiente de haberte dado el consejo de que te independizaras porque dice, bueno, yo nunca pensé que al independizarte te ibas a volver tan frágil. Y no es que estés frágil, es simplemente que sí hay cosas que tienes que trabajar estéril. Bueno, para eso estamos aquí, eso es lo importante, ¿no? Ahora, ¿enamorada de quién? Tengo una relación con Luis, tengo cuatro meses con él. ¿Una relación amorosa o es solamente ilusión? Honestamente no sé si es amor real o es por que él está dándome compañía. ¿Y qué sientes por Eduardo? ¿Codependencia? Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. Imagínense nada más llegando a la casa. Imagínense el día a día, en las noches, que es cuando pegan de repente las cosas más fuerte, ¿no? A ver, producción, yo espero que no causemos daño, pero tenemos que hacer pasar a Eduardo, conocerlo, conocer su historia y sobre todo, si se le dijo desde un principio que Esther venía de una relación fallida, de una traición, ¿por qué él entró también en una relación con ella y terminó haciendo lo mismo que Javier? Por favor, adelante. Siempre me gustó ser independiente y no atarme a una sola mujer. Conocí a Esther y las cosas cambiaron. Ella me dio todo y me dio su amor. Ella me ama, yo haré que regrese a mí tarde o temprano. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío. Bien, gracias. ¿Sí? Desesperado y... a la vez, este... voy a recuperar a Esther, Rocío. Ah, sí. La voy a recuperar porque yo sé que ella me ama y ella no está pensando bien, Rocío, realmente no está pensando bien y yo me voy a encargar de eso, Rocío, de recuperarla. ¿Tú estás pensando bien? Sí, sí estoy pensando bien. ¿Y que entonces qué estabas pensando? Ahorita estás pensando bien y según estás muy claro y muy enamorado de Esther. Y cuando tú la engañaste, ¿qué pensabas? ¿O qué no pensaste, más bien? Pues... yo más que nada caí en la monotonía. Este... ¿Tú? Yo estoy hablando de tu relación con Esther. Pues sí, la... ¿La relación cayó en la monotonía? Caí en la monotonía, busqué refugio en otras mujeres, pero es algo que me arrepiento, me di cuenta del error, Rocío, y pues la voy a recuperar. ¿Sí? ¿Y tu otra relación? No tengo ninguna relación, simplemente... sí tuve relaciones, pero nunca fue nada serio. Nunca tuve nada que ver con nadie. ¿Con quién vives? Solo, independiente. ¿Hace cuánto tiempo? Hace... Ya llevo aproximadamente un año. Un año viviendo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que según esto, tú muy interesado y viviendo juntos a los seis meses de haberse conocido y de pronto, al medio año... No, al año de haberse conocido, ustedes juntaron. De hecho... Luego, medio año después, te cansaste. Y a dos años de distancia, ¿tú quieres regresar? Pues sí, porque yo sé que ella me ama, Rocío. Y la voy a recuperar. El punto no es que ella te ame. Creo yo que eso siempre estuvo claro. El punto es cuál es tu posición en la relación. Porque si tú ya sabías que la habían lastimado, ¿por qué entras a una relación con ella sabiendo que es una persona vulnerable? Y porque además, o sea, le haces lo mismo. Es como... Es como narcisista de tu parte, ¿no? No, 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 Rocío. Simplemente ella es un poco tolerante, como te lo digo. ¿Poco tolerante? Poco tolerante. O sea, es intolerante, según tú. Cuando llegamos... Los problemas que empezamos... Permíteme, por favor. Cuando llegamos a vivir juntos en el hogar... Si quiere hablar, ¿no la dejas hablar? Me tiene que escuchar, Rocío. No, también a mí tú me tienes que escuchar y la tenemos que escuchar. Simplemente, mira, Rocío, permíteme. Entonces, es básico el respeto en una relación. Sí, yo sé que es básico, Rocío. ¿Y entonces por qué no la dejas hablar? Siempre fue lo mismo. Ella no está bien, no piensa bien. Ella no piensa bien. De hecho, yo era lo que siempre le decía que... Tantito, perdón. Perdóname, pero... ¿Quién no piensa bien? Ella no piensa bien, Rocío. ¿Y para qué quiere regresar con una persona que no piensa bien? Porque yo la amo y ella me ama. Por eso. No tiene sentido lo que estás diciendo, ¿sabes? Ningún sentido lo que estás diciendo. A ver, tú quieres regresar con una persona que tú crees que es poco inteligente o que quieres manipular o que quieres que haga lo que tú quieres en una... Tiene un viso así como machista, narcisista y otras cosas, ¿no? Extrañas por ahí. Y además dices, quiero regresar con ella, pero una de las cualidades es que no piensa bien. Ahorita no está bien porque... Pues si ahorita no está bien, déjala en paz. Pero ella me ama, no la puedo dejar en paz, Rocío. Por Dios santo. Dios mío. Ella me ama, Rocío. A ver, Esther, ¿qué onda con esta relación? Yo la voy a recuperar. Yo creo que si no tienes claro exactamente tus pensamientos, difícilmente podrás tomar buenas decisiones. Voy a ir a una pausa de comercial, pero regreso para saber qué es lo que se tiene que hacer aquí, porque esto no tiene ni pie ni cabeza, honestamente. ¿Cómo puedo engancharme o mantener una relación ni siquiera a corto plazo? Ni a salir a tomar un café con una persona que dice que yo no pienso bien. Ah, caray, pues entonces, ¿para qué me buscó, no? Voy y vengo. ¿Usted qué haría ante ese tipo de circunstancias o de cosas, de situaciones? Regreso. Aquí está Código QR. Voy a recuperar, mi amor.